Y porque sigue habiendo novedades en esta empresa que crece cada día más, hoy les contamos que Marea abrió su local exclusivo de venta mayorista en ropa deportiva en Ituzaingó 528. ¿Se acuerdan donde estaba antes? En pleno barrio Nueva Córdoba, Ituzaingó 559. Bueno, se trasladaron simplemente al frente. Así que el que ya fue, lo conoce, no se va a perder. Y el que todavía no fue, lo invitamos a que se sumen a esta gran familia y que empiecen un emprendimiento con Marea, que la verdad es súper recomendado. Mirá, por ejemplo, los conjuntos que vos podés tener. Mirá, por ejemplo, los conjuntos que vos podés tener. Marea, por ejemplo, los conjuntos que vos podés tener. No, 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 no. ¡Gracias!